Chupi Hola Esto es un secuestro Secuestro ¿Dónde estás, tío? Cogiendo al tío ¿Dónde? A ver, tío Mira, a coche Y el cautelar ese no lo vamos, joder No, no Llora, llora Corre, grito, corre ¿Esto no corre o qué? Sí, sí, corre Por favor, que tengo cuatro hijos No No tengo ni para coger la guagua Aguagua Jodida Ah, pero está en el que te voy a dar otra vez ¡No! 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 Aguagas, tú cállate Bájate ¿Te pones a Cristian? Bájate Bueno, buen chico Corre por a Cristian Tú, no, no tengo ¡Corre! Para eso soy el maestro Me tendréis que pagar No Vamos a hacer al revés del mundo Van a tener que pagar por ti Abre, abre Ahora bien, abre Ni se te ocurra usar el móvil O te reventamos el OIT No, de hecho tengo ni idea Voy a hablar con la policía Déjame hablar con la policía Pues no te voy a soltar Ya estoy avistando yo a la policía David, tú quédate abajo Tú quédate abajo Yo tengo arma Mira, te lo voy a soltar David, sube Voy Te lo suelto, ¿vale? Tienes que darle a Windows Espera, que no puedo aquí No sé por qué no puedo Igual te voy a ir fuera Vale, lo suelto Cógelo Tienes que darle a Windows Y a escoltar ¿A Windows? Windows, la tecla Windows Ah, ah, ah Windows izquierda, eh Señora, que yo... Nada, eh Vale, y ahora Llévalo arriba Y déjalo colgando la azotea Tú no, que la tienes muy larga ¿Cómo? ¿Colgando la azotea me dijiste? No, dentro de la casa no... No podéis ponerme Dentro de la casa no... No podéis quedarme quieto No, 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 no No me voléis, no, no Ahí, ahí, ahí estamos en sitio Os doy lo que quieras Os doy lo que quieras No, de ti no queremos nada Queremos a la policía Dile, dile por el juego Que me ofrecen de cuenta Cas por quedárnoslo Voy a sacar las coordenadas Que al mismo Señores, ayudadme, por favor SOS Pido... Por favor Que me van a matar Me van a matar Ay, que me acaban de soltar Ay, mi madre Que estoy explotando No No, por favor SOS Necesito ayuda, señores Cambio y corto No, no, no Yo no puedo ver Yo estoy cubriendo O sea, estoy cubriendo Las entradas Pero... Se le estiró la cadena Para izquierda Un montón, tío Ah, se puede que está En tercera persona No, policía no viene Ah, sí Escucha un coche No te quieren No te quieren No te quieren Manda un mensaje A todos los civiles Si me escucháis Poned en el chat Me escucháis Por favor Eh... Un negro Adicto al sexo Anal Me está dando Por todos lados Tengo unas morranas Y no puedo más Por favor Y lo estás disfrutando Necesito refuerzo De los civiles La policía No me quiere Pero si lo estás disfrutando Chupi, tío Te tiro Ya dejas el botón pulsado David Si no se... Eh... Cor... Tal... David Estás con el Ren Estás con Chupi en la azotea Lo ves Sí, lo ves Lo ves No, no, lo digo Porque están diciendo Que quieren ver al Ren Vale, sí Está la policía ahí Está la policía ahí Pero están donde En nuestro coche Vale, David Sal para la puerta de abajo Y quédate en la puerta, eh Vale, estoy viendo a los dos Uno está en el coche Y el otro Qué hijo de puta Acaba de poner pinchos Delante del coche Eh, que está corriendo El venda este No sé qué hace Cristian Y cómo se vestía la cabeza Parece un caracol Vale, va uno Para la puerta Que te calles Que te calles A ver, David Habla con el policía Dile que se acerque Pero al final ¿Nos lo quedamos? ¿Nos lo damos o nos lo damos? Vale, por... No sé... ¿Cuánto quiere, Spiru? ¿Cuánto les pedimos? Cuatro millones Cuatro No, no No te flipes Va, venga ¿Cuánto? 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 20K 20K 20.000 20.000 ¿20.000? Sí 20.000 para cada uno Está para el rehén No, no, no Para el rehén también Y al rehén Mil por las molestias Piru Te doy un dólar Por favor Suéltame Se me queda tabular el juego ¿Cómo es eso? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Va a salir su hombre? ¿Para encerrarme? No Va a tener que acercarse a usted ¡Mierda! Me han pillado por la espalda, David Huye, huye, huye Huye, Piru Huye, huye Pues no, el rehén Lo mato, eh Lo mato Sí, mátalo, mátalo Tíralo Tíralo por la ventana Tíralo por la ventana Tíralo por la ventana Sube y dale al Windows Y suéltalo Corre, 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 corre Corre Lo he funcionado ¡Oh, lo mataron! ¡Lo mataron! No, no se puede confiar No se puede acertar No se puede acertar No se puede acertar ¡No se puede acertar! ¡Hemos ganado la policía! Hemos ganado Hemos ganado Eh, a diferencia vuestra Somos de Fiara Pero ¿sabes qué? Hemos ganado Habéis matado a Chupita Vaya policía más mala El vino que tiene Asunción No es blanco, ni tinto, ni tiene color Me vais a comer todo el falo Porque nos habéis arrestado Pero el rey ha muerto No me hagas Date un Picasso ¿Lol? Hostia, mira Con mayúsculos giro Nino, 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 nino Nino, 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 nino Y además me gira en tu cara ¿Puede dejar de dar vuelta? ¿O quiere que lo llevara a la cárcel? Nino, 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 nino grande que la tengo. Comprendo. ¿Algo más, señor agente? Ya sé que soy muy guapo, pero no hace falta que ponga los prismáticos para verme. Te dejo que te arrimes. Sí, no se jajaja. No, gracias. Ya procede a ponerle la multa y ya está, ¿vale? ¿Solo? Ahora. Muy bien. La próxima vez, intente que cuando se cuesta chupita, quiere ser usted, ¿vale? Y nos avise. Yo lo dije. A mí si me dabais un millón, me lo quedo. No, no, un millón no, hombre. Yo creo que pagándote mil... ¿Tú sabes los gastos de manutención de comida que lleva ese hombre? Le tengo que freír cinco huevos por minuto, tío. O sea, es que no gano para comida. Espera. Espera, 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 espera. Vale, pues ahora mi compañero Polgara lo llevará a cabala. Muy amables. Así da gusto se cuesta la gente. ¿Qué pasó? Claro. O sea, la próxima vez la multa va a ser un poquito más cuantiosa. La próxima vez no pienso quedarme la casa de helado. ¿Qué haces, Cristian? Hola, Perú. Estamos tomando un té aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuera. 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 Yo solo quería tomar un té. Gracias por ver el video